Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos con Vieros y Más. Y bueno, ya lo vieron en el título. Vamos a enseñarles algunos acordes de dos canciones cristianas muy fáciles de tocar. Muchos por ahí me decían, a ver, unas canciones que estén en la misma tonalidad y que podamos tocar juntas, que las puedan unir. Entonces, pues lo vamos a hacer, son dos. Podríamos meter muchas más, pero no quiero complicarles. Así que solamente van a ser dos y bueno, pues vamos a ver los acordes. Y bien, mis hermanos, pues vámonos rápidamente. Estas canciones, estos cantos están en la tonalidad de Sol Mayor. Vayan apuntando los tonos porque va a ser muy importante. El primer canto se llama Levanto mis manos. Está en Sol. Lleva Sol. Nos vamos a pasar a Do. Después va a tener también un Re Mayor. Mi menor. Otra vez Do. Re. Sol. Ajá. Bueno, tiene Sol, Do, Re, Mi menor. Y aquí vamos a hacer un Sol séptima. El Sol séptima lo hago de esta manera. Ajá. Es una preparación para entrar al coro. Este es un Sol séptima. Estoy pisando Re, Fa y Si. Sol séptima. Es una preparación para entrar a la siguiente tonalidad. Que sería su cuarto grado de cada acorde. Entonces, en este caso sería Do. Nos vamos a ir a Re. Si menor. Si menor lo conformo de esta manera. Re, Fa sostenido, Si menor. Con Si. Estos tres juntos hacemos Si menor. Ok. Pues, les vuelvo a repetir. Vamos desglosándolo desde el principio. Para que no se revuelvan. Y puedan entender cómo va a ir el canto. Entonces, empezamos en Sol. Estoy haciendo un Sol en inversión aquí. En mi mano derecha. Y en mi mano izquierda siempre estoy pisando. La tónica. Su quinto grado. Y su octava. Que sería Sol. ¿Vale? De todos los acordes en tu mano izquierda va a ser lo mismo. De todos los acordes en tu mano izquierda va a ser lo mismo. De todos los acordes en tu mano izquierda va a ser lo mismo. Vuelve a repetir lo mismo que estamos haciendo. Pero aquí voy a hacer el Sol séptima para que puedan entrar al coro. Entonces, hacemos esto. Seguimos así y hace lo mismo. Cuando levanto mi mano, comienzo a sentir. Hacemos Sol séptima. Cuando levanto mi mano. Bueno, quiero enseñarles a paso lento Como fui pisando los acordes en mi mano derecha Empezamos en sol Do Vamos a re Regreso a sol Aquí hago un se menor y luego mi Sol Séptimo Do Re Si menor Mi menor Do Te voy a decir una cosa Estos cantos es para las personas Que ya son Pues un poquitito más avanzaditas En digamos nivel intermedio Porque si eres principiante Se te va a complicar el saber los acordes Obviamente no tiene nada de malo Que tú los puedas aprender Y que tú los puedas tocar Si ya tienes la noción de los acordes Mayores, menores, en inversión también Se te va a facilitar mucho Porque son cantos muy fáciles Llevan demasiados acordes Pero No es nada complicado Entonces esos son todos los acordes Que lleva este canto De levanto mis manos Es muy muy sencillo Entonces ustedes lo pueden practicar Mucho en sus casas Obviamente que les vuelvo a repetir Es para Tecladistas que ya llevan Un nivel intermedio Para que los que ya sepan Acordes Y pues inversiones de acordes Las escalas Todo eso Ya lo puedan ejecutar Porque si eres principiante Se te va a complicar demasiado Entonces mis hermanitos Este Yo les encargo que Pues lo estudien No importa Si eres principiante No te preocupes Tú Trata de De copiar Los Acordes que yo estoy haciendo O Más o menos Guiarte Qué tono es Para que tú puedas Interpretarlos Porque no He visto tecladistas Que no saben aún nada Y ya empiezan a tocar canciones Entonces eso es muy bueno No te preocupes El siguiente Igual está en la tonalidad de sol Apunten los acordes Se llama Hay una unción Hay una unción Aquí Cayéndose Unándome La 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 Hace lo mismo Sol séptima El espíritu Y mi alma Con el poder El espíritu Este canto Si va más Como te podré decir Como más En círculo Se van repitiendo Los tonos En el de levanto Mis manos No se repiten Tanto los tonos Porque en el En el precoro Va haciendo unos tonos Y en el coro Va haciendo otros Entonces este Hay una unción Este lleva sol La 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 Do Re Si menor Mi menor Y aquí Vuelve a hacer Lo mismo Re Si menor Mi menor Aquí hace la Sol séptima Si Mi espíritu La 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 Re Si menor Mi menor Do 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 Re 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 Sol Otra vez Sol séptima Entonces Este tipo De cantos Como les vuelvo A repetir Son muy Muy sencillos Disculpenme Que no los cante Bien Pero youtube Luego a veces Me da el copyright Y no puedo Subir canciones De otros autores Tratamos siempre De explicar Los acordes Pero ustedes Bajen la letra Ya les estamos Explicando bien Los tonos Para que Ustedes lo puedan Tocar Es muy sencillo Yo creo Que ustedes Lo van a captar De una manera Muy muy Sencilla Porque son Muy inteligentes Les vuelvo A repetir Los suscriptores Nuevos Que estén Apenas aprendiendo Este tipo De canciones No se desesperen A veces Siendo principiantes Te cuesta Demasiado Poderlo hacer Pero Ya cuando le agarras El modo Pues es muy fácil Sacar canciones Otra cosa Que les quiero decir Estos Acordes Son los mismos Para la guitarra Los mismos Acordes Que les estoy dando Porque muchos Me preguntan Que acorde Si es lo mismo En la guitarra Claro que si Debe de ser Los mismos Y en el bajo Eléctrico La nota Debe de Si yo hago un do El bajo Eléctrico Tiene que dar do Si yo hago un sol El bajo Eléctrico Debe de dar sol Obviamente El bajo También puede Llevar sus figuras En la guitarra Lo mismo El rasgueo Pueden acoplarse A un ritmo De balada Entonces Pues hermanos Les estoy dejando Estos acordes Que son muy Muy sencillos En próximos videos Vamos a seguir Subiendo más Contenido Para ustedes De canciones Así que ustedes Quieran Por ahí Déjenme En la cajita De comentarios Si les gusta Este tipo De videos Lo hice No sé Si lo hice Muy rápido O si lo quieren Más lento Lo podemos hacer También en el Siguiente video Más lento Pero si es Importante Que por ejemplo Si tú estás Viendo este video Aléntalo Páusalo Y ve escribiendo Los acordes Que te estoy Dando Y poco a poco Vas a ir Pues ahora sí Que captando Esos acordes Muchas veces Lo ves que lo hago Yo muy difícil Pero no es nada Complicado Son acordes Normales Son acordes Que tú puedes Ir acompañando Por ejemplo Así Si eres Principiente Nada complicados Tú puedes ir Pianando Y haciendo Muchos Lo hacen así Bien sencillito Y no te preocupes Vas a ir aprendiendo Poco a poco Técnicas Y bueno Pues vamos a Tratar de Seguir ayudando Los hermanos Pues muchísimas Gracias por Por ver estos videos Si te gustó Dale like Síguenos en todas Nuestras redes sociales Ahí aparecieron en el video Nuestro facebook Tutos con virus y más En instagram Síganos en las redes sociales Y bueno Pues dejen su like En este video Si les gustó Dejen su comentario Y bueno Pues nos vemos En el próximo video Hasta la próxima